Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Estoy en la preciosa playa de Tuya, en Bueu, Pontevedra. El objetivo de hoy no va a ser ni intentar hacer una buena pesca, ni va a ser intentar hacer un vídeo excesivamente bonito, ni nada así. Hoy va a ser el primer día, la primera jornada que dedique a marcar sargos. A marcar sargos para echarle un cable al Instituto Español de Oceanografía, para estudiar sus movimientos, su crecimiento, etc. Por eso me he venido aquí. Hace un día un poco de perros, está lloviendo a ratos, hace mucho viento y bastante mar. Por lo que creo que en esta preciosa zona voy a encontrar, voy a buscar y creo que voy a encontrar algún pesquero con el agua bastante vellina, con el agua bastante parada, a cubierto del viento y sobre todo puestas cómodas para intentar sacar a los sargos, evitando al máximo su sufrimiento en la pelea y para poder marcarlos y devolverlos al agua en las mejores condiciones posibles, para intentar darle las máximas posibilidades de supervivencia. Así que como digo, no sé si daremos con ellos y en caso de hacerlo nuestra prioridad no va a ser hacer una gran pesca, sino extremar las precauciones y hacer todo el proceso de marcado con extremo cuidado. ¡Vamos allá! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, las condiciones de este pesquero ya lo veis, son las que son. Hoy no tiene condiciones para que hagamos una gran pesca, pero el objetivo está más que cumplido. Quedá estar un sitio hiper tranquilo para poner un poco a prueba todo esto, para ver cómo me veía yo marcando los peces y como primera toma de contacto, evidentemente, y sobre todo para enseñaros a vosotros también un poquito el proceso. Me voy de retirada a la furgo, pero voy a aprovechar y en una apuesta que está justo al lado de la furgo voy a echar un par de lances más y bueno, si suena la flauta bien. Y si no, pues como digo, objetivo más que cumplido. ¡Suscríbete al canal! 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 es que ando muy intento ser súper 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 cuidadoso no quiero hacer una clavada fuerte no quiero quiero dañar los lo mínimo posible para que tengan las máximas posibilidades de sobrevivir así que bueno pues no vienen muy bien clavados y bueno también está bien no voy a pescar más voy a ir aquí al lado que he visto que están unos amigos y voy a hacerles un poco de compañía ah 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 Pues básicamente, el marcado de Sargos es este proceso que os he enseñado en el vídeo de hoy. La verdad es que me siento muy orgulloso de que el Instituto Español de Oceanografía haya decidido contar conmigo, haya decidido contar conmigo para este programa de marcado de Sargos. Y es que aunque sea un pez conocido desde hace mucho tiempo, un pez pescado en muchos lugares desde hace décadas y décadas, pero realmente este maravilloso pez sigue estando lleno de misterios para la ciencia marina y desde luego yo absolutamente encantado de poner mi minúsculo granito de arena para ayudar a la ciencia, para ayudar a los expertos de verdad a seguir conociendo esta especie, porque sabemos que el conocimiento es fundamental para tomar futuras medidas, para legislar, para tomar decisiones de cara a posibles medidas para protegerlo y demás. Bien, el marcado como habéis visto consiste básicamente en sacarlo, intentando hacerle el mínimo daño posible, ponerle estas etiquetas pequeñitas, también haciéndole el mínimo daño posible y devolverlo al agua lo más rápido que podamos y en las mejores condiciones que podamos. En este proceso fugaz básicamente lo que hago es medirlo, apuntar el lugar donde lo he sacado y apuntar el número de etiqueta con el que lo he marcado. Y si alguno de estos peces posteriormente es capturado por ti, por algún otro compañero pescador, ya sea deportivo o profesional, lo que haremos será comprobar cuánto ha crecido y cuánto se ha movido. Por lo tanto, ¿qué hacer si te encuentras con alguno de estos peces marcados? Bien, la etiqueta tiene la siguiente información. En primer lugar, el número, el número de marcado, eso es lo más importante. En segundo, tiene un número de teléfono y fax, es el mismo número, podría valer tanto para llamar por teléfono como para mandar un fax. Y en tercero, tiene una versión abreviada de la dirección del Instituto Español Oceanográfico en su delegación de Vigo, ya que ha sido en Vigo donde me han facilitado el equipo de marcado. Lo que deberías hacer cuando recaptures uno de estos peces es apuntar el número que tiene de etiqueta, es decir, el número de marcado, apuntar el lugar donde lo has capturado, donde lo has recapturado, medir su longitud, para lo que te recomiendo que lleves una cinta métrica, como yo, puede ser una cinta métrica cortita realmente, porque para el sargo no hace falta mucho, la verdad. Y además es algo que, sinceramente, no ocupa nada en la caja de pesca. Y por último, deberías ponerte en contacto a través del número que aparece en la etiqueta, el número de teléfono que aparece en la etiqueta, con el Instituto Español Oceanográfico en su delegación de Vigo, o directamente, si es una de estas etiquetas, si es un sargo, que seguramente va a ser un sargo marcado por mí, podéis directamente poneros en contacto conmigo a través de redes sociales, me mandáis un mensaje y ya me ocupo yo de los trámites pertinentes. Si queréis, podéis llevároslo a casa, no hay ningún problema. Ya con habernos facilitado esta información, ya habéis ayudado, ya habéis contribuido a la causa, a la ciencia, y habéis echado una mano. No obstante, si lo sacáis, lo medís, apuntáis el número de etiqueta y dónde lo habéis sacado, y aún encima lo devolvéis al agua, será doblemente valioso, porque entonces tendremos la oportunidad de recapturarlo por segunda vez. No es la primera vez que pasa, ha pasado incluso aquí en Galicia, ha pasado ya varias veces, con varios especímenes de otras especies, que han sido recapturados varias veces, y evidentemente el valor de esa información se multiplica, por lo que, desde mi punto de vista, yo creo que lo más recomendable sería que lo devolvieses al mar en las mejores condiciones posibles, y habiendo apuntado toda la información. Te voy a pedir también el favor, si es posible, de que compartas este vídeo con otros compañeros pescadores, para que estén enterados de este programa, para que sepan cómo actuar, ya que, como sabéis, me muevo pescando sargos por gran parte de la geografía española, e incluso por otros países, y mis etiquetas irán allá donde yo vaya, y habrá sargos marcados por mí en muchos lugares, por lo tanto es muy probable que gente de lugares muy distintos se encuentre con estos sargos marcados por mí. Y por último, dar las gracias a los compañeros de Troitamar de Acoruña, quienes me han facilitado el equipo con el que he estado pescando, y a Grundens por facilitarme esta ropa, que para alguien como yo que lleva toda la vida pescando con ropa vieja, básicamente, el poder ir a pescar cómodamente con ropa buena de pesca y aguantar sobre todo los primeros chaparrones de la mañana, ha sido un lujo. Así que, muchas gracias. Un fuerte abrazo, buena pesca, y nos vemos la semana que viene. Chao.